Nissan ha parado definitivamente su producción en Barcelona a mediodía de este jueves, un año y medio después del anuncio de su marcha, 42 años más tarde de empezar a operar en la capital catalana y poco después de la retirada de Great Wall Motors del proceso de reindustrialización que contempla las plantas de la zona franca de Barcelona, Monca de Richac y San Andriu de la Barca. De hecho, la última planta que quedaba con actividad era la de zona franca de Barcelona, dado que el resto se encargaba de fases más tempranas del ciclo de producción y terminaron la pasada semana. Ahora los 1.400 trabajadores que aún no se han acogido a las salidas voluntarias indemnizadas o prejubilaciones están a la espera de que se concreten los planes para las fábricas en la mesa de reindustrialización, con un permiso retribuido hasta el 31 de diciembre, cuando Nissan cerrará totalmente su actividad. Los sindicatos esperan que se avance con alguno de los proyectos en la siguiente reunión de la mesa convocada para este próximo viernes sobre las 12, concretamente con el conglomerado de empresas que conforman el Hub de Electromovilidad y paralelamente con Silence.